Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos el día con la siguiente información. Autoridades municipales y académicas de la Universidad de Guanajuato en León tendrán un plazo de 12 horas para revisar el pliego petitorio expuesto hoy por los estudiantes. A la reunión que convocaron los estudiantes sí llegaron las autoridades, pero no hubo firma. El paro que mantienen seguirá al menos otro día más. El convenio de colaboración busca la ejecución de las acciones para erradicar la violencia ejercida contra los alumnos, señaló uno de los estudiantes a las autoridades. Los alumnos advirtieron que las partes deberán comenzar a dar cumplimiento de las clausuras de manera comprobable y tendrán una vigencia indefinida. La inseguridad está presente en casi el 50% de los problemas que enfrentan los comercios en Guanajuato. Así lo expone el último censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Humberto Dueñas, titular del organismo en Guanajuato, informó que el muestreo se hizo de 2018 y los primeros meses de 2019, una encuesta realizada a 322.000 establecimientos. Guanajuato ocupa el quinto lugar a nivel nacional con percepción de inseguridad en los establecimientos. Al menos 109.000 respondieron que su principal preocupación es la inseguridad. Los cuerpos sin vida que se encontraron en la comunidad de San Antonio, el rico de Irapuato la semana pasada, podrían ser de los jóvenes que fueron levantados de un anexo en dicho municipio, informó el fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre. Señaló que derivado de las investigaciones realizadas, se localizó un lugar donde presuntamente se tuvieron privados de la libertad a los jóvenes del anexo y se encontraron varios cuerpos. Y es que el pasado 5 de diciembre trascendió que 25 personas fueron sustraídas del anexo El Señor Es Mi Salvador, quienes fueron privadas de su libertad por hombres armados. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.